Algo que no parece afectar al público reunido en el estadio pese a las predicciones de lluvia. Si les digo la verdad, no creo que estos aficionados quieran estar en otra parte que no sea aquí. Las autoridades del partido están realizando comprobaciones de última hora, así que no queda mucho para que arranque el espectáculo. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. Consiguen despejar. Y vuelven a tener la posesión. Haberdin ha comenzado su campaña de forma espectacular, lo que supone toda una declaración de intenciones para este partido. Trata de colarla entre la defensa. La intenta deslizar a través de la defensa. Zelti trata de buscar esa chispa. Zelti marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. El portero la manda lejos. La manda bien lejos para alejar el peligro. Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia. Él ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar. ¡Consigue salir! ¡Grantísimo control! ¡Perfecta esa entrada! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Una buena jugada por la izquierda! ¡No querrán que sea en vano! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Qué forma de irse! ¡La recibe! ¡A disparar! ¡Mniej no se puede seguir! ¡No se puede seguir! ¡No se puede seguir! Averdín trata de crear fuego. Busca una fisura en la línea defensiva. Brown avanza por el centro. James corre. La cuelga rápido. Tiene la oportunidad de contraatacar. Intenta colar ese balón. Se libra del rival. Pasó la línea. Balón por alto entre la línea. Han atajado el peligro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacará Petróleo de ahí? ¡Parece que sale de esa! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Gran ocasión! Pase a la banda izquierda. Y eso va a parar hasta medio. La defensa se las está apañando muy bien. Trata de colarla entre la defensa. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culpine en gol. Nunca se han visto abrazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha cometido alguna posición del balón. Ni siquiera ha tirado ocasiones claras de gol. Bueno, la empate a cero. Y todo por decidir. No sé, pero el Buken se acaba de volver del descanso. Solo se han perdido los momentos de la segunda mitad. Para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad. Pero si siguen jugando como no han estado haciendo estos primeros 45 minutos. Yo espero de verdad que esto no te responde. Está causando estragos por la banda izquierda. Echa el corte, el rápido, limpio. Pocos. Y abre la banda. Decide buscar el hueco. Averdick la recupera y vuelve a la carga. La intenta deslizar a través de la defensa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Está en el área. Balón para arriba. La la lomada es buena. Acabará en ocasión. A bancar. No puede. Le pega duro. Gran disparo. Pero sin fuerte. Y sale pegó antes de tiempo. Y por eso la plata se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Busca una fisura en la línea defensiva. Y quita la falta. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Anda. La fría no ha sido clara. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero hagas aparte en tu campo conlleva otros peligros. ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival. De que la presión flojease los problemas tienen que dejar de nuevo en el área. Es una invitación a que el adversario pruebe suerte. Con Rojic busca una buena jugada. Aparece para alejar el peligro. Con Rojic, James corre. Llega la ocasión. La ocasión parece una repetición del paro. Anda llamando a la puerta del gole. A este paso, Tabarán Marcano. Teleti, trata de crear juego. Recupera la pelota. La jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Y ahí llega y busca el disparo. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Este gol puede bastarles para ganar el partido. Es imposible ganar eso. Hasta dos porteros juntos habían llegado a tinta para interpretar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos. Y precisión. No precisión, no disparo. Es muy impecable. Teleti se pone por delante. 1-0. Hay que darles la enhorabuena, ¿eh? Se lo merecen de verdad, ¿eh? Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja. No se la puede llevar limpiamente. Y comete clara falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Avergir. Cuinta con dos hombres a buen estado. Está claro que la presión se ha dado. Un aburrido. Un aburrido de vuelta para Delti. Brown. Balón arriba. La manda bien lejos para alejar el pelir. Que opobre para el disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Y aquí está el gol que andaban buscando. Una definición de crack. Y consigue su segundo chicharrito. Iban a utilizar su último cambio. El entrenador ha empezado muy bien ahí, ¿eh? No era plan de recharse que haya un jugador. Se colocan dos arriba. Lo dan por retrasar esa pelota. Intenta superar la defensa por bajo. Manda un pase largo. La ha dirigido de Maravilla. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Buena entrada con determinación. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Una intervención providencial. Debía ser feliz. Y aquí está el pitido final. Magnífico resultado de cupo. Su entrenador estará satisfecho. Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Vistas.